Mi nombre es la licenciada Tania Enríquez y yo soy la psicóloga del turno B en la sala de hemodiálisis. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la adherencia al tratamiento. Cuando hablamos de la adherencia del tratamiento, hablamos con el cumplimiento del tratamiento. Pero ¿qué conlleva solamente ese término? No solo hablamos del hecho de seguir nuestro tratamiento, sino las indicaciones médicas y las pautas, en este caso que les daremos, de la parte psicológica para la adhesión del tratamiento. Como sabemos, la adherencia al tratamiento, pues inicialmente es bien difícil, no solamente para el paciente, sino que también es difícil para la parte familiar. Porque en este caso los pacientes engloban también la parte familiar y afecta también al momento de recibir el tratamiento. Porque si ese paciente no está teniendo el apoyo de sus familiares o una red de apoyo que debería tener, entonces obviamente eso es uno de los factores que puede estar afectando al paciente. Entonces son un montón de cosas para que el paciente pueda tener una buena adherencia al tratamiento. ¿Cuáles son esos factores? Uno, la red de apoyo hacia el paciente, tanto el familiar como amigos, compañeros de trabajo o incluso los mismos compañeros del tratamiento. Otra cosa importante es seguir las pautas médicas que aquí en la sala se les da. Otra cosa es seguir las indicaciones nutricionales. Uno de los factores que nosotros hemos visto que es muy importante es la cantidad de comida y la cantidad de líquidos que el paciente debe consumir diariamente. Otra parte importante es la comunicación hacia las dolencias, tanto físicas como emocionales, para el paciente. Si esa red de apoyo no está funcionando, ¿a qué para otras personas yo puedo acoger? Ya les habíamos dicho anteriormente que son tanto los familiares, amigos, compañeros de trabajo. Ustedes pueden acercarse a este tipo de personas, no sentirse tan solo. Otra cosa es que si esas redes de apoyo no están funcionando, pueden acercarse a nosotros. Nosotros sabemos que no es un tema muy fácil y no todo el mundo tiene la vulnerabilidad para poder acercarse hacia nosotros. Pero sí los aliento, ¿verdad? De que una de las formas más fáciles de poder sanar es poder hablar. Porque hablar sana y hablar desintoxica. Cada uno tiene su creencia acerca de qué es lo mejor para mí en mi tratamiento. Pero siempre es necesario que nosotros nos apoyemos. Si la carga nosotros la ponemos en alguien más, pues se hace un poco más liviano. A los pacientes que quieran tener ese acercamiento, de poder tener un tipo de liberación emocional, estamos siempre disponibles, ¿verdad? Siempre tenemos dos turnos en los que el paciente puede venir y acercarse a nosotros. En el turno A están los dos compañeros en la mañana, tanto el trabajador social como la psicóloga. Igual en el turno B, que soy yo, y está mi compañera, la licenciada Daniela, como trabajadora social. Es bien importante que ustedes como pacientes, ya sea si son subsiguientes o son pacientes nuevos, siempre hay algo que uno puede desahogarse. No necesariamente tenemos que estar graves o estar en lo peor del día para poder recibir este apoyo hacia usted. Es cualquier conversación normal. Tener una conexión y ser escuchados es lo más importante. Entonces, ya saben, cualquier cosa estamos a la orden. Pueden buscarnos, me pueden buscar a mí de lunes a viernes, de una de la tarde a siete de la noche. Gracias y disfruten este contenido. Gracias.